Antes de comenzar con el video hermanos quería comentarles de que en el video pasado de analizando al mutantito protector de los sueños Les había dicho que en el primer link de descripción iba a estar la cuenta de Leonardo del crack que me empresto totalmente la cuenta que es de un Evo 180 mucho mayor Y sinceramente hermanos quiero pedirle una disculpa para Leonardo y una disculpa para ustedes porque sinceramente me olvide Pero esta vez si o si estará en el primer link de descripción para que ustedes puedan enviarles solicitudes y así Leonardo les puedas aceptar completamente gratis Y no tengo más que decir que comencemos Así es hermanos como se estarán dando cuenta aquí tenemos al mutantito pesadilla viviente que actualmente está en la tienda hermanos Y hoy lunes está a un precio de 2700 de oro y en su versión de oro Ya que como se estarán dando cuenta hermanos este mutante es el mejor mutante para contrarrestar a cualquier mutante ya sea galáctico Como por ejemplo se ven muchísimos pero muchísimos en el pvp como es el mutantito Zeus, el mutantito Golemagnus, el mutantito asteroide gestal, etc, etc Vaya no encuentro fallas en su lógica Este mutante hermanos la pesadilla viviente es muy complicado de verlo tan seguido en la tienda Si es que no me equivoco llega cada dos meses o tres meses a la tienda Pero hermanos sinceramente para que tú estés esperando tanto tanto tiempo Mejor yo te lo recomiendo si es que lo llegas a tener el oro necesario Comprarlo ahora mismo hermanos y así te va a facilitar cualquier batalla en tu pvp Ya que este mutante hermanos tiene una cantidad de vida de 2821 Que lo convierte en un mutante tanque Tiene una velocidad de 11.11 Y ustedes me dirán ahorita mismo hermano pero porque tiene una velocidad de 13.89 Porque yo la he equipado con una rapidez de nivel 4 Cosa que ya van a ver la recomendación de Orbes para que este mutante le sirva totalmente en su pvp Este mutante tiene un ataque pues mítico y necro Que en el ataque mítico hace un ataque triple que suma un total de 346 Y en el ataque individual que es del gen necro hermanos hace un daño en total de 659 Que lo convierte en un mutante cataclismático ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Para que ustedes lo vean en acción a este mutante Nos vamos a ir directamente a una batalla en el pvp Para demostrarles que este mutante es completamente bueno Y casi en todos mis videos lo utilizo Porque es uno de los mejores Y si es que lo sabes equipar hermanos Te va a servir completamente Ya le estoy agarrando la onda Nos encontramos en la primera batalla hermanos Y como verán Primero comienza este mutante Que es el mutante pues pesadilla viviente De ahí empieza el mutantito Zeus Y por último el mutantito vertiginoso Que este mutante es uno de los mejores para mi Que es el mutante Lancelot Lo que voy a hacer ahora mismo y sin pensarlo Es activar mi tag contra este mutante de aquí Perfecto y sale un asteroide gestal Cosa que ese mutante hermanos Es muy pero muy bueno Que casi en todas mis batallas Llego a perder por ese mutante Y es por eso que suelo bajar al mutantito asteroide gestal Es uno de los buenos mutantes que ha sacado Celsius pues del gen galáctico hermanos Sinceramente muy pero muy bueno Si es que lo tienes pues te la rifaste hermano Cosa que aquí hermano Acá lo que voy a hacer es bajar totalmente A este mutante Urgan Y así hermanos Estaremos ganando completamente esta batalla Con el mutantito Lancelot Y ahora si hermanos Vámonos con la recomendación de Orbes Así como se estarán dando cuenta hermanos Este mutante lo tengo equipado Con doble ataque de nivel 4 hermanos Cosa que está perfectísimo Y aparte como les había dicho hace ratito De que a este mutante le he puesto En el Orbe Especial La rapidez de nivel 4 Porque este mutante Es uno de los mejores mutantes O sea ya es rápido Y si es que tú le pones Una velocidad de 4 O una velocidad de 5 Cosa que la velocidad de 5 Estaría perfecto hermanos Estarías ganando muchos más turnos Y aparte este mutante Reventaría a cualquier mutante De gen Cyber O de gen galáctico hermanos Que se ponga en frente de él Y como se estarán dando cuenta hermanos Este mutante no lo tengo A mi nivel máximo Ya que mi Evo es 373 Y tan solamente me falta 5 Evos Para estarlo en su nivel máximo Y aquí lo que más me gusta De este mutante Aparte de que es un mutante rápido Me gusta la cantidad de vida Que tiene Porque este mutante Para ser un mutante rápido Está demasiado demasiado bueno Porque tiene una cantidad de vida Sumamente impresionante Que hasta ahora mismo Ya me superó Los 100 mil de vida Este mutantito Pesadilla viviente Imagínense otro mutante O compárenlo con un mutante Pues ya sea con el Borrasca Aunque el Borrasca Es uno de los pésimos mutantes En tener la vida Porque el debilitamiento Es demasiado bueno Pero sinceramente Entre este mutante Y que pongas a pelear Con otro mutante Sinceramente va a salir ganando Este mutante 100% Por la cantidad de rapidez Y por la cantidad de vida No te entendí ni ver No sé inglés Sé que muchas personas Que son curiosas Me van a preguntar Marco ¿Cuáles son los padres válidos Para este mutante? Yo yo que recuerdo Totalmente a este mutante Lo saqué sumamente fácil Con el mutante zombie Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Porque este mutante Es monogénico Y los monogénicos Ya sean de gen Pues negro Sirven totalmente Y aparte De que te va a durar poco La hibridación Porque imaginemos De que tú le pongas Ya sea pues Con un gen Mítico Que es del mismo Se va a demorar Muchísimo más Creo yo que va a triplicar Las horas de hibridación Hermanos Cosa Que te voy a recomendar De que siempre lo hibrides Con el mutantito zombie Y si es que no te sale De esta manera Lo único que tienen que hacer Es sumamente fácil Hermanos Es cambiar Pues la manera De hibridarlo O sea De esta manera O sea Darle un poco de reversa Si es que se podría decir Para que ustedes Lo puedan obtener Al mutantito Pesadilla viviente Y así sacarlo En todas sus versiones Hasta tenerlo En su versión Platino Al fin te atrapé Esponja Como se estarán fijando Ahora mismo hermanos Nos vamos a ir A unas tres batallas En nuestro Pepe Activar turbo Y nos encontramos En la primera batalla Hermanos Y como se estarán Dando cuenta Aquí tenemos A un asteroide gestal A un mixologo Yau Urgan Cosa que aquí Voy a bajar De primera Al mutante Pues asteroide gestal Como les había comentado Ese mutante Es muy complicado De bajarlo Porque si tú Lo dejas Fortalecerse La verdad hermanos Este mutante Te va a matar De uno solo Y como verán Pues tiene una equipación Demasiado bueno Cosa que aquí Lo voy a bajar Fácilmente Y como se estarán Dando cuenta Acabo de traer Pues al mutante Cazarrecompensas Al mutante Triad Chalmutantito Pesadilla viviente Que aquí lo voy a bajar Completamente a este mutante Perfecto El mixologo Si no sé a quién Me va a bajar Por favor Uy ataque triple hermanos Cosa que se pone Demasiado bueno La batalla Aquí lo que voy a hacer Es tratar de bajar Un dejo A ver hermanos Este mutante Mixologo Tiene el escudo Cosa que Guay hermano Tiene buen escudo Buena cantidad de escudo Que aquí lo que voy a hacer Es bajar a este mutante Tengo miedo En el aspecto De que ese mixologo Me vaya a ganar La batalla Cosa que no creo Así que lo bajo Fácilmente Con el mutante Cazarrecompensas Y aquí La pesadilla viviente Lo va a rematar Completamente a este mutante Pues mixologo Y es por eso hermanos De que este mutante Pesadilla viviente Es demasiado bueno Porque aparte De que tiene varios turnos Sinceramente Lo va debilitando Y después hermanos Este mutantito Pesadilla viviente Va a acabar con Broche de oro Y así Terminaremos Completamente Esta primera batalla Invictos Y nos encontramos En la segunda batalla Hermanos Y como se fijarán Muy bien Este crack También tiene Una pesadilla viviente Cosa que aquí Nosotros Nos adelantamos Un poco más Porque le ganamos En dos evos Si es que no me llego A equivocar Acá lo que voy a hacer Es bajar este mutante De aquí Perfecto Lo bajo Al mutante Gargantus Porque si no Lo bajo A este mutante Lamentablemente Voy a perder La partida Porque traje A dos mutantes Cyber Que es el mutante Mixologo Y al mutantito Tecnoforzer Que el mutante Tecnoforzer hermanos Está superando Los 200 mil De vida Ese mutante WTF hermanos Es uno de los mutantes También más preferidos De mi parte Al igual que el mutante Pues mixologo Y no mejoro Ves que me acaba De hacer un crítico Yo pensé Que me iba a bajar Con el tag Cosa que voy a tratar De bajar hermanos Vamos a ver bien A quien voy a bajar Voy a tratar De debilitar No hermanos Ese ataque triple Pensé que era la pesadilla No La acabo de liar Completamente Que aquí creo yo Que voy a hacer Un ataque triple Y no voy a estar Finalizando la batalla Porque va a estar Sobreviviendo Ese mutante Pesadilla viviente Que aquí hermanos Si o si Estaré finalizando La batallita Con el mutantito Pesadilla viviente Y ahora si hermanos Ya vamos a irnos Directamente Con la tercera batalla Y miren A la cantidad De evo Que me voy a enfrentar Pero hermanos El que no arriesga No gana Cosa que yo tengo fe De que si o si Lo voy a ganar Y sinceramente hermanos Nos vamos a ir Directamente Con la tercera Batalla Que se armen Que se armen Los pinches Chingadasas Nos encontramos En la tercera Y última batalla Hermanos Y como les había dicho Esta batalla Lo tengo que ganar Porque si Ahora si hermanos Se pone lo bueno Porque voy a bajar De primera a este mutante De aquí Al mutantito Orión Y después Voy a matar Creo yo Que voy a activar El tag Contra ese mutante Pues Oh look Solamente Espero algo hermanos De que el tag No me falle Por favor Te lo pido Perfecto Perfecto Es un asteroide Que tiene Más de Un millón De ataques Wow hermanos Sinceramente Que hermoso Tag Y no me jorubes Por poco Me lo mata Al Tecnoforcer Sinceramente Wow Wow hermanos Será una emoción Y para mi Sinceramente Me ganaría 100 puntitos Y aparte No sé Cuánta cantidad De créditos Estaría ganando Si es que Lo llego a ganar A este rival Y sinceramente Estaré cerrando Con broche de oro Con el mutantito Pues Tecnoforcer Me di cuenta De que me lo acabo De debilitar Casi 60 mil No hermanos Más de 60 mil No me jorubes Pero Aún así hermanos Quedó casi Con 30 mil De daño Y así Estaré finalizando Con este mutantito Tecnoforcer Ey Tú Si tú Te gustó la edición De este video Porque te invito A que te suscribas A este canal Y activen La campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise Cuando Pero cuando Yo suba Un nuevo video Y también No te olvides De compartir Este video En tu facebook Personal Y etiquetar A toda tu gente Para que esta familia Y esta comunidad Vaya creciendo De poco a poco Y nada hermanos No tengo más que decir Que Bye Can I be your Superhero Superhero Superhero